Día 6 de noviembre, día de la constitución, de la primera constitución de la República Dominicana, después del sonido heroico e independentista de Ramón Matías Mella y Castillo. Quien tiene que ver con regularizar y hacer el calendario, hacer la fecha de cómo se cambian la fecha histórica, cómo se cambian, es el Ministerio, el Ministerio, a ver si de moca ya me llamaron, el Ministerio de Trabajo, o sea, en el Ministerio de Trabajo es donde se encargan de modificar la fecha cuando ellos entiendan que esa fecha hay que modificar. En verdad que a mí me encanta la idea esa de modificar fechas y que los fines de semana puedan ser sumamente largos, porque yo lo aprovecho. Ahora bien, no sé cómo una fecha tan significativa como es el 6 de noviembre, la modificaron para el día 9. Sé que con el turismo, modificar fechas y hacer los fines de semana a lado, el turismo nacional le saca una ventaja extraordinaria. Pero hay cosas que por lo menos, por ejemplo, la iglesia ha logrado, que no le cambien el 21 de enero. La iglesia ha logrado que el jueves Corpus no se lo cambien. El día de la Mercedes, que no se lo cambien. La iglesia logró eso con el ministerio. Entonces, ¿quién diablo debe de luchar para que cuando se dé la fecha del día 6 de noviembre, nuestra primera constitución no debería ser modificada? Debería ser, se da por mitad de semana, se da un lunes, se da un domingo, se da un sábado. No puede ser modificado. La primera en elementos teóricos que le da organización a la República Dominicana y la convierte teóricamente en la República Dominicana. Además, nosotros no estamos aprendiendo nada de los cubanos. Los cubanos, cada fecha histórica, los cubanos le sacan ventaja. Por eso que ustedes ven que aquí ya va un cubano que vive aquí, Pelencho. Y es un tipo con una formación interesante. Pelencho es una persona cubana que recibió la educación cubana. Porque él apenas tenía un año, dos años, no sé, muy poca edad, cuando la revolución cubana. O sea, que él recibió educación después de Fidel Castro. Entonces, en Cuba no relajan con la fecha. En Cuba le sacan ventaja a la fecha histórica. Y nosotros, a esta fecha del 6 de noviembre, no le sacamos ventaja. Por eso los dominicanos, en respetamos, no tenemos esa cultura, esa mística, por lo que el valor de la constitución. Una de las cosas que hoy voy a comentar, medio rápido así, es la triste historia que está pasando en Estados Unidos. Y es que la constitución en Estados Unidos, un candidato loco y presidente con unas actitudes atípicas, típicas significa, muy especial de él, porque en Estados Unidos muy pocos presidentes han sido tan relajados, tan chavacanos como el presidente Donald Trump. Tú te imaginas que Donald Trump, a una constitución que la gente le da su dignidad, la gente le tiene miedo a la constitución, a las leyes de Estados Unidos. Y este hombre, con su discurso, con su lenguaje, está relajando la constitución. Insiste que hubo fraude, como si se tratara de los países que ellos han descompuesto, como si se tratara de un país de América Latina, que Estados Unidos, según dice Bush, en el Caribe del imperialismo, según dice Bush, el atropello que ha hecho Estados Unidos con todas las constituciones de los demás países, pero le está llegando a ellos. Entonces nosotros, los dominicanos, deberíamos tomar mucho más, aprovechar más la fecha del 6 de noviembre, un día como hoy, fue el primer paso como se formó la constitución. Me hubiese gustado que en este muñeco montado, que va a terminar, el muñeco educativo, el inicio del año escolar, así como inició, con todo un figureo, así va a terminar con otro figureo, y en el medio no va a haber nada. Eso va a ser un puro hallante en un país que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Entonces, un día como hoy, 6 de noviembre, deberían los dominicanos dominarlo así. Insistir que el 6 de noviembre, el dominicano no llega a octavo curso que tenga su criterio. Por eso hoy, la constitución es realmente un pedazo de papel que no se le da a la categoría porque tampoco se ha puesto en práctica. Lo que da pena es que muchas cosas que sucedieron para la formación de la constitución, hoy se siguen dando. Yo, ahí tienes razón, el ingeniero Rudy García, que dice que la actitud de Santana, a pesar de 176 años de la constitución, se siguen dando todavía la situación de Pedro Santana. Cuando se formó la primera constitución, lo primero que se hizo fue, antes de la formación de la constitución, que se eligieron personas de cada pueblo para que representaran el día que se iba a darle oficialmente la categoría de las leyes que iban a formar este país y su naturaleza de definirlo teóricamente como la República Dominicana. Entonces, ya desde ese momento, Pedro Santana comenzó a maluzar la constitución. Desde ahí, nosotros no hemos tenido la suerte. Pocos meses, muy pocos meses, puedo citarle a Juan Bosch con siete meses, a Espaillat con apenas seis o siete meses también, que insistieron y quisieron preservar el contenido real de la constitución. Y Pedro Santana, desde esa época, ya comenzó a hacer su trabucada, su trabucada sobre la constitución. Había un artículo que reducía, que reducía la capacidad del presidente, la voluntad, lo que podía hacer el presidente, que era el artículo 210, que reducía los poderes que tenía el presidente. Y Pedro Santana, por encima de todas las pendejadas, Pedro Santana, modificó ese artículo. Y desde esa época hasta ahora, los presidentes siguen modificando los artículos de la constitución y muchos de ellos no aplicándolos desde el 1976. O sea, que los dominicanos podemos decirnos que aún todavía se puede hacer la primera constitución respetada en la República Dominicana, todavía la generación que viene tiene pendiente de hacer eso. O sea, que ya Pedro Santana, el mismo 6 de noviembre, Pedro Santana, ese hombre que el dictador Balaguer lo llevó al Panteón Nacional donde están los héroes nacionales de la patria. sus mejores hijos, los que más se han parecido a una conducta de Cristo. Ahí llevó a Pedro Santana. Y Pedro Santana, el 6 de noviembre, hasta bajó tropas militares para tratar de impedir que esa constitución no se diera. Para tratar de que... Pero a través de Tomás Oadilla, uno de estos intelectuales parecido a los que tienen el PLD, Buenaventura Báez, era un intelectual, era un pensador. Tomás Oadilla, era un pensador. Así como hoy hay gente, que tú lo ves, que son graduados, doctor en tal cosa, doctor en esta vaina, con una formación del carajo. Son gente que le han hecho mucho daño a este país. Ahí con ese intelecto. Porque todo depende de la buena fe que tú tengas.